¡Qué buena elección! Disfruta de Hola en su versión sabor original. Disfruta en el mejor momento, tuviste la ilusión de mi tormento, gracias a Dios, gracias a Dios. Uh, tú, 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 tú siempre dices que tengo que vivir el momento. Tú, 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 que ya llegó nuestro tiempo y me parece perfecto. Hola, prometo que jamás vas a estar sola. No olvidaré llamarte a cada hora. No olvidaré llamarte, bebé. Y cuenta uno, dos, tres. Y ahí yo estaré. Hola, prometo que jamás vas a estar sola. No olvidaré llamarte a cada hora. No olvidaré llamarte, bebé. Y cuenta uno, dos, tres. Y ahí yo estaré. No sé lo que me hiciste, ni lo que me diste. Solo sé que yo te quiero. Es algo diferente, pero qué bien se siente cuando me dices te quiero. Soy la San Valentín de Enero hasta Diciembre. Me necesitas a tu lado, estaré siempre. Cada segundo que me queda en este mundo. Vamos a estar juntos, hasta viejitos juntos. Llegaste en el mejor momento. Llegaste en el mejor momento. Llegaste en la ilusión en mi tormento. ¡hhh! Gracias a Dios, gracias a Dios, y me parece perfecto Hola, te prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí yo estaré Hola, te prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí yo estaré Vivo soñando despierto Te veo y no lo creo que te tengo Y nunca en la vida yo pienso alejarme de ti, baby Vivo soñando despierto Te veo y no lo creo que te tengo Y nunca en la vida yo pienso alejarme de ti, baby Llegaste en el mejor momento Tú fuiste la ilusión en mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios, y me parece perfecto Hola, hola, te prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí yo estaré Hola, hola, te prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé 50, 1, 2, 3, y ahí yo estaré Hola, hola Escúchalo bebé Hola, hola Prometo aquí estaré Hola Joby Montana Joby Montana Predicador for you Hola ¿Cuál quieres disfrutar ahora? Sabor original Sin instrumentos Ritmo ligero Hola